sembró esa semilla de las virtudes teologales y nosotros somos sembradores, como esos 72 que Jesús envió, que bendición que privilegio del Hijo de Dios, de Dios hombre enviar a esos discípulos a preparar el lugar donde él iba a pasar esos somos nosotros en esta noche y en toda nuestra vida como bautizados preparamos ese lugar, en nuestro corazón y en el corazón de los demás ahí estamos en Facebook Live, mis hermanos y hermanas así que te invito a compartir que estas palabras corran de extremo a extremo así lo envió el Señor como católico, en el Evangelio según San Mateo 28, 19, vayan enseñen lo que yo les he enseñado y vayan por todo el mundo como iglesia, sabemos que la iglesia bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, eso es palabra de Dios como decía una actitud orante que es orante, la oración, el diálogo con Dios, es imposible eso es imposible que estemos escuchando palabras de Dios o leyendo las Sagradas Escrituras y que Dios no esté presente por eso la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque es el único libro en que el autor está presente la Biblia no es un libro que habla de Dios sino que el mismo Dios nos habla y María entiende eso que María en el vientre de María se hace carne Dios el vientre de María se convierte en el primer tabernáculo donde habita Dios ya el arca de la alianza material del Antiguo Testamento no es material en el vientre de María se humaniza y esa humanidad viene a divinizar nuestra humanidad porque ese Dios que se hace hombre en ese vientre y María es la que nos dice no tengan miedo no estoy yo aquí que soy su madre y le pedimos a ese Espíritu Santo que lo inspire a través de la madre de escuchar siempre en estos momentos y todos los momentos de nuestra vida no tengas miedo no estoy yo aquí que soy tu madre y la palabra de Dios es prueba de esto en la boda de Caná pero también en esos momentos difíciles de los apóstoles aparece María en el centro porque María ya había tenido ese Pentecostés vivo y real en ella y ese Pentecostés que yo esperaba ya la madre lo conocía así que después que este hermano entone esa canción no tengas miedo inmediatamente nos conectamos y coronamos a nuestra madre María con esas 50 rosas vamos a meditar esos misterios luminosos que la palabra de Dios es lámpara en nuestro paso y luz en nuestro camino Amén Amén por buenos escucha Sí, Amén Cansado del camino buscaba algún respiro y te encontré madre de Dios tú me dijiste ven a mí no temas que yo estoy aquí te cubriré con mi amor y fue tan grande mi alegría encontrarte a ti madre de Dios que hoy solo escucho tus palabras que a cuando en un día fortaleció no temas no temas no temas no estoy yo aquí que soy tu padre hoy de la mano te llevo hasta mi hijo no temas 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 Y fue tan grande y alegría Encontrarte a ti Madre de Dios Que hoy solo escucho tus palabras Que a Juan Diego un día Fortaleció Tu tema No estoy yo aquí que soy tu madre Hoy de la mano Te llevo hasta mi hijo Tu tema No estoy yo aquí que soy Tu madre Amén Este santo rosario que vamos a meditar el día de hoy Vamos a pedirle a nuestra madre María Santísima A nuestra intercesora Por la paz en el mundo entero Vamos a pedirle también por todos los jóvenes Por los ancianos olvidados Por los niños no nacidos Por las almas del purgatorio Vamos a pedir a María Santísima Que se termine el vandalismo Que se termine tanto odio En contra de nuestra Santa Madre Iglesia Católica Y paren de destruir nuestras sagradas imágenes También vamos a presentar A todos los enfermos Los que nos han pedido oración por sanación María Santísima En este santo rosario Te voy a presentar Al hermano Pablo Bayona Madre Santísima Te pedimos también Por el joven José Andrés Marte Por Jackie Minchala Y te pedimos Por todos aquellos Que han muerto En una tragedia Y quizá No han podido Arrepentirse de sus pecados Acógelos allá en tu seno Padre Santo Y por todos nosotros Que estamos hoy En esta noche Unidos a este grupo de oración A cada uno En los hogares Y todo que traigamos Nuestras necesidades En nuestro corazón A ti te pedimos Oh Madre pura y santa Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos En el perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Este Padre nuestro Y tres Ave Marías Vamos a ofrecer Por nuestra Santa Madre Iglesia Católica Por el Papa Francisco Por los obispos Por los cardenales Por los sacerdotes Por las vocaciones religiosas Y vocaciones sacerdotales Y para que el Señor Aumente en cada uno De nosotros La fe La esperanza Y la caridad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes La tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Los misterios Los que vamos A contemplar el día de hoy Son los misterios Luminosos Pidamos a María Santísima Que venga a acompañarnos Como siempre Dice María María Ven Lévame de las manos A Jesús Enseñame a amarle Cómo le amaste Como le amaste Tú fuiste El o sí Al Espíritu de Dios Y en tu seque El verbo se encarnó María ven María María Ven Lévame de las manos A Jesús Enseñame a amarle Enseñame a amarle Cómo le amaste Tú Primer misterio El bautismo El bautismo de Jesús En el río Jordán Una vez bautizado Jesús salió del agua En ese momento Se abrieron los cielos Y vio al Espíritu de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de gracia Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es madre De gracia Y madre de misericordia Ave María Purísima Sin pecado Concebido En la vida Y en la muerte Amparalo De gran señora Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Y pecados Del fuego Del infierno Márcelo a todas las almas Especialmente Los más necesitados De tu infinita misericordia Amén Madre Óyeme Mi plecaria Es un grito En la noche Madre Mírame En la noche De mi juventud Madre Sálvame Mil peligros Asechan mi vida Madre Lléname De esperanza De amor Y de fe Madre Guíame En la sombra No encuentro El camino Madre Llévame Que a tu lado Feliz Cantaré La 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 Segundo misterio El matrimonio En Cana Pero su madre Dijo a los sirvientes Hagan lo que les diga Jesús dijo Llenen de agua Esos recipientes Y ellos Y los llenaron Hasta el borde Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Amén Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Fue entre todas las mujeres Bendito es el fruto Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Madre de gracia Madre de misericordia En la vida En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús mío Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Y pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo Todas las almas Especialmente Las más necesitadas Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Cuando la noche se acerca Y se oscurece la fe Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Cuando el dolor Nos oprime Y la ilusión Ya no brilla Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Amén Madre de todos los hombres Adita, continúe usted por favor El misterio El tercer misterio luminoso El anuncio del reino de Dios El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Está cerca Convertíos Y creed en el Evangelio Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos Al que nos ofenden Amén No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres de gracia Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es madre De gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Tantas cosas en la vida Nos ofrecen plenitud Y no son más que mentiras Que desgastan la inquietud Tu has llenado mi existencia Al creerme de verdad Yo quisiera madre buena Amarte más En silencio he escuchado Las palabras de Jesús Y la silla pan de vida Meditando en tu interior La semilla que ha caído Ya germina y está en flor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María El cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro grande cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. 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 María, la primera evangelizadora. María, Madre de Jesús y Madre mía. María, la primera evangelizadora. María, nos lleva de la mano. hasta Jesús el ángel del Señor se presentó a María llena de gracia le proclamó el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el Hijo del Altísimo nacerá en tu ser sin más ni más le dijiste soy tu esclava hagas en mí tu voluntad y de inmediato presurosa y decidida te fuiste a llevar a Jesús a los demás María la primera evangelizadora María madre de Jesús y madre mía díganlo conmigo ahí aunque sea cántelo vean María la primera evangelizadora María nos lleva de la mano nos lleva de la mano para Jesús el quinto misterio luminoso la institución de la Eucaristía mientras estaban comiendo tomó Jesús pan y lo bendijo lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo tomad comed este es mi cuerpo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo sanos hoy perdón como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo muere en el principio ahora y siempre siempre por los siglos amén María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte y en la muerte ampara lo gran Señor amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén María ve llévame de las manos a Jesús enséñame a amarle como le amaste tú tú fuiste dos y al Espíritu de Dios y en tu seque el verbo se encarnó María ven llévame de las manos a Jesús enséñame a amarle como le amaste tú decir decir que sí decir que sí decir que sí quiero yo como María dígale fuerte usted decir que sí decir que sí decir que sí decir que sí quiero yo como María Adelante infinitas gracias os damos o soberana princesa por los favores que todos los días recibimos de vuestra benéfica mano dignado señora tenernos ahora y siempre bajo vuestra protección y amparo y para más oblagaros os saludamos con una salve Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre Virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía en mi última agonía y échanos tu santa bendición a todas las horas del día y también las de la noche o virgen sagrada María y si en algo te hemos ofendido perdónanos madre mía y danos tu santa bendición que nosotros la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 adiós a ti que te ha ido conectando a este grupo de oración Jesús Fuente de Agua Viva buenas tardes buenas noches buenos días esto no es que estamos confundidos con el tiempo lo que pasa es que hemos aprendido a través de de la palabra de las sagradas escrituras nuestro tiempo es cronos es un tiempo cronometrado cronograma minús meses el tiempo de Dios es cairoso por eso esto se actualiza en nosotros tengamos una actitud de oración es imposible como decíamos al principio escuchar palabras de Dios o leer palabras de Dios y que Dios mismo nos te presente porque la Biblia no es un libro que nos habla de Dios en la Biblia el tiempo de Dios nos habla escuchemos este canto quien será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor le rinden honor la música y la luz el mármol la palabra y el color quien será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor el sabio el ignorante el pobre y el señor el santo al igual que el pecador maría que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró quien será la mujer radiante como el señor el sol vestida de resplandor la luna sus pies y el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor quien será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller amando sin milagro pendiente de su fe la esposa siempre alegre de José que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró maría de esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró ante la pregunta de esa mujer de esa virgen María al ángel Gabriel cómo puede ser esto si yo no conozco varón una pregunta no de duda sino de una conmoción una inquietud ante esa voz del mismo Dios en el arcángel Gabriel que recientemente celebramos el día de los tres arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael y la respuesta del ángel ese enviado de Dios fortaleza de Dios es el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Artísimo te cubrirá con su sombra cada uno de nosotros como bautizado en esa pila bautismal que es el vientre y el útero del templo de la iglesia católica de donde nacen los hijos e hijas de Dios también somos también desciende ese Espíritu Santo y nos cubre la sombra de lo alto del amor de Dios por eso somos revestidos en Cristo Jesús y somos hijos e hijas de Dios el Espíritu Santo es una realidad como católicos cristianos sabemos decir en el credo que es la base de nuestra fe de la verdad de nuestra fe creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre el Hijo recibe una misma adoración y gloria para decir que sí como María no se puede pensar en la carne egoísta o en la carne ambiciosa o en la carne del placer pasajero sino revestirse llenarse de ese Espíritu Santo y el mismo Jesús uno dice ustedes me aman guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá permanecerá siempre con ustedes recordemos 28 o 20 de Mateo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos ese Espíritu Santo el hermano va a invocar con la canción con la canción porque Dios canta esa dos veces invocamos a él únete a este hermano que Dios les regaló esa voz para conectarnos con Dios ven Espíritu de Dios ven llena mi corazón ven Espíritu de Dios ven llena mi corazón y renuévame Señor renuévame Señor renuévame Señor con tu poder lléname 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 Señor lléname con tu amor ven 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 lléname mi corazón ven Espíritu de Dios levanta tu mano donde quiera que tú estés mi hermano querido mi hermana querida donde estés y dile ven Espíritu de Dios ven lléname mi corazón y húngeme Señor húngeme Señor con esa presencia tuya y húngeme Señor húngeme Señor húngeme Señor con tu amor dile ven Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios ven lléname mi corazón ven lléname mi corazón ven Espíritu de Dios ven lléname mi corazón Jesús ven lléname lléname mi corazón y transformame Señor dile libérame Señor libérame Señor húngeme húngeme Señor con tu poder dile sáname sáname Señor libérame Señor libérame Señor con tu amor adelante mi hermano querido y ese Espíritu Santo es el que ha sido infundido en nuestros corazones los escuchamos en la carta de los cálatas de Pablo a los cálatas ha sido infundido por el amor de Dios en nosotros y así podemos discernir entre el bien y el mal entre ese pecado que tomamos hacia inclinarnos a lo malo pero reconocemos que venimos de un Dios que es paciente que es misericordioso lento a la ira y rico en clemencia por eso escuchamos a través del profeta Isaías en el capítulo uno dice que el mismo Dios nos invita y nos dice vengan para que arreglemos cuenta aunque sus pecados sean colorados aunque sus pecados sean colorados quedarán más blanco como la nieve aunque sean rojos como púrpura se volverán como lana blanca y David reconociendo esto el pecado de Uriah y su esposa la esposa de Uriah dice en salmo 51 rocíame con agua y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve aprendí algo que quiero enseñarlo porque lo quiero practicar también una pregunta ¿quién se necesita para ser santo? y pueden venir tratar lo que se necesita para ser santo es ser pecador pero no para aprovecharnos del pecado sino para reconocer que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia así que mi hermano diría en esta canción mi hermano y mi hermana donde quiera que esté que te postre delante de la piscina de Dios lo voy a hacer con mi corazón como no blanquear como la nieve así como la ropa que es el signo de la pureza de nuestro bautismo esa ropa blanca eso es el sacramento de la confesión de la reconciliación y de la pericina en este acto que hacemos de nuestro bautismo también pídele a Jesús conmigo en este día en este momento es tu momento por él dile aquí delante de ti postrado nuevamente a tus pies postrado nuevamente a tus pies reconozco que te fallé me alejé de tu amor Jesús dile me alejé de tu amor y en pecado nuevamente caí perdóname 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 aquí delante de ti Jesús aquí delante de ti postrado nuevamente a tus pies postrado nuevamente postrado nuevamente a tus pies reconozco que te fallé Señor que te fallé que te fallé me alejé de tu amor Jesús me alejé de tu amor y en pecado y en pecado nuevamente caí y en pecado nuevamente caí perdóname Señor perdóname perdóname Señor perdóname 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 levántame 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 tú yo quiero ser tú yo quiero ser límpiame Señor perdóname levántame levántame solo no podemos pero si tú estás con nosotros Señor nada es imposible por eso en este momento levanta tus manos al Señor levanta tus manos dile puedo yo sentir amor si te tengo a ti puedo yo expresar amor si te tengo a ti si te tengo a ti Jesús si te tengo a ti si te tengo a ti puedo ser feliz si te tengo a ti mi Dios si te tengo a ti si te tengo a ti puedo ser ser feliz puedo amar a mis hermanos si te tengo a ti y ayudar al necesitado si te tengo a ti puedo puedo yo pedir perdón si te tengo a ti Jesús puedo yo perdonar solamente con él podemos puedo yo perdonar si te tengo a ti cántalo conmigo dile a Jesús si te tengo a ti si te tengo a ti si te tengo a ti puedo ser feliz alabado sea nuestro Señor Jesucristo y para para entonar esta acción de gracia sabiendo que tenemos al Señor como católico cristiano en la misa dominical el culto por la excelencia que es la santa eucaristía la santa misa hemos estado escuchando palabras de Dios en la segunda lectura del apóstol San Pablo a los filipenses y como el tiempo de Dios perfecto un tiempo pleno queremos que antes de esta acción de gracia escuchemos estas palabras que el mismo Dios nos dice cada uno de nosotros hermanos a través del apóstol Pablo no se inquieten por nada más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica llenos de gratitud en acción de gracia y que la paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia custodie sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús en un momentito vamos a tener el mensajero del amor porque esos son los que llevan los zapatos del evangelio son mensajeros del amor porque eso es la palabra de Dios el amor pleno manifestado en Cristo a través del Espíritu Santo en ese vientre nuestra madre hermanos diríamos diríamos esta canción con acción de gracia y le pedimos a Dios Padre Todopoderoso que no haya un corazón que se quede tranquilo en este momento para dar la acción de gracia a Dios que en cada latido en cada respirar sea un latido y un respirar de acción de gracia a ese Dios nuestro Padre que es todopoderoso por eso hay que hay que cada instante hay que cada instante de pedirle a Jesús esto más que todo saber que nosotros cada instante nosotros tenemos algo nuevo algo nuevo que pasa en nuestras vidas y por eso hay que darle gracias a Dios este canto yo lo voy a hacer aquí pues vamos a alabar al Señor bien fuerte dice y dice así han pasado tantas cosas en mi vida por lo cual yo le doy gracias a Dios desde que te conocí Señor Jesús has cambiado mi tristeza en alegría has liberado con tu espíritu mi ser han pasado tantas cosas en mi vida desde que llegaste a mi corazón yo no siento más dolor hoy la paz ha vuelto a mí y de alegría canto a ti Señor y de alegría canto a ti Señor y llegaste tú me llenaste tú me limpias de tu Señor Jesús y llegaste tú me llenaste tú me limpias de tu Señor Jesús me llenaste me llenaste me llenaste me llenaste me salvaste tu humillo de amor ahora quiero con mi canto a ti servirte mi Señor y alabarte cada vez de corazón con mi alabanza quiero darte eternas gracias y amando a mis hermanos voy a hacer tu voluntad voy a oírme de tu palabra voy a voy a amarte en espíritu y verdad voy a oírme de tu palabra y cumplir tus mandamientos voy a amarte en espíritu y verdad dile y llegaste tú me llenaste tú me limpias de tu Señor Jesús y llegaste tú me sanaste tú me salvaste tu millón de amor y llegaste tú me llenaste tú me limpias de tu Señor Jesús y llegaste tú me sanaste tú me salvaste tu millón de amor me llenaste tú me llenaste tú me limpias de tu Señor Jesús díselo conmigo me sanaste tú me salvaste tú mi Dios de amor y llegaste tú me limpias de tu Señor Jesús y llegaste tú me sanaste tú me salvaste tú mi Dios de amor me salvaste tú mi Dios de amor ese mi Dios y te doy gracias Señor por eso porque llegaste a mi vida y la has cambiado Señor para bien tuyo amén amén ahí tenemos ya ese laico comprometido ese siervo de Dios Luis Lugo le voy a pedir al hermano que tome el tiempo porque vamos a dar una alabanza en este momento hermano Wilfredo no sé si usted tiene por ahí que alabar a Dios cuando las cosas salen bien es muy bueno y alabar a Dios cuando todo está muy bien es muy bueno pero alabarlo en el sufrimiento en el quebranto ahí es que él se glorifica él se glorifica siempre pero hay que entender esto estamos viviendo tiempo de la samaritana pero ya no tenemos que andar con un cántaro porque estamos en el grupo de oración Jesús Fuente de Agua Viva sino escuchar a Jesús decirnos si supieras quién es que te pide de beber tú le pedirías a él y conocieras el don de Dios ¿cuál es el don de Dios hermano? el Espíritu Santo que se nos ha regalado así que alabar a Dios cuando las cosas salen bien eso lo hace cualquiera y cuando no hay problema todavía más pero cuando hay quebranto comete COVID y si no había algo más ahí es que tu Dios se glorifique alabalo con tu corazón alabar a Dios cuando las cosas no salen bien qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema qué cosa buena alabar a Dios cuando las cosas no salen bien qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema qué cosa buena pero yo lo alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí pero yo lo alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí alabar a Dios cuando las cosas no salen bien qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema qué cosa buena alabar a Dios cuando las cosas no salen bien qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema qué cosa buena pero yo lo alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí pero yo lo alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí dame fe oh Señor dame fe dame fe oh Señor yo te lo pido dame fe oh Señor dame fe dame fe oh Señor yo te lo pido porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día cada hora dame fe porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día cada hora dame fe y estaremos velándolo como las diez virgenes y estaremos velándolo como las diez virgenes que a la medianoche llegue el esposo y las que estaban ya preparadas se fueron con él y a la medianoche llegue el esposo y los que estaban ya confesados se fueron con él rey de reches rey de reches rey de reches gloria a dios rey de reches rey de reches rey de reches gloria a dios sigue alabando con tu corazón dile a tu hermano que está a tu lado recibe esta paz que jesucristo te manda en este canto y en este día tan especial el avance y adoración en este lugar que alegría compartir con ustedes la fe y la esperanza que nos regaló nuestro señor amén alabar a dios cuando las cosas no salen bien que bueno es alabar a dios cuando en la vida no hay problema que cosa buena alabar a dios cuando las cosas no salen bien que bueno es alabar a dios cuando en la vida no hay problema que cosa buena pero yo lo alabo dentro del quebranto y ese cristo santo se glorifica dentro de mi pero yo lo alabo dentro del quebranto y ese cristo santo se glorifica dentro de mi y también se glorifica también en aquellas personas que en este momento se están conectando con nosotros y que están abriendo su corazón en la alabanza a nuestro señor jesucristo adelante mi hermano Juan amén en este momento le pido al hermano Miguel Zambrano que le quite el micrófono y también al hermano Luis Lugo también al hermano lo voy a presentar solamente como Luis Lugo pero nosotros somos iglesia católica somos el grupo no es la iglesia el grupo es un ministerio dentro de la iglesia y es muy importante que nos demos cuenta que los siervos que dios permite que pasen como instrumento del mensajero del amor por este grupo de oración Jesús Fuente de Agua Viva somos de una misma iglesia una iglesia que es santa católica y apostólica así que hermano Miguel ore por el hermano y después el hermano Luis Lugo nos dice el proceder de él como hijo de Dios donde ese siervo está sirviendo en este momento vamos hermano Miguel vamos a orar por todo todos oremos por el hermano y hermano vamos a alzar la mano derecha hacia el hermano padre todo poderoso te damos gracias señor porque has mandado a nuestro hermano Luis Lugo señor bendícele con tu santo espíritu señor que cada palabra que él nos diga que nos presente en lo más profundo de nuestro corazón y a nosotros tus hijos danos oídos de discípulos señor todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tomadísimo mi hijo Jesús que vivir reina en unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén ok buenas noches me escuchan bien si un poquito de eco pero se oye bien un poquito de eco pero está bien está bien está bien está bien si ok bueno primeramente antes de traerlo a la palabra que el señor ha puesto en mi corazón y que también lo ha puesto en este destino porque el señor siempre sabe los momentos que él va poniendo a nosotros en su otro lugar aunque no estamos cerca ¿verdad? pero estamos hoy como el hermano Juan conectado con un espíritu ¿verdad? en la misma verdad con Jesús Cristo celestial que nos lleva al camino del Padre ¿verdad? siempre pidiendo la atención a la Virgen María como comenzamos en el ciclo de la razón ¿verdad? pidiendo a ella que ella sea la vía perfecta a caminar el camino que el Hijo desea para nosotros llegar al Padre celestial sobre todo la Virgen María muy, 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 muy grande gracias a este ciclo de oración que viene de la parroquia de Queens creo que es ¿verdad? entonces muchísimas gracias hoy día hoy día también nos acompañan los hermanos míos en nuestra parroquia de San Felipe en el Bronx nuestra dirigente Patino está aquí conmigo Juan y Evelyn Mary y mi esposa María Rodríguez está aquí también con nosotros acompañándonos de la exploración y yo hoy estoy en mi trabajo en la parroquia de refugio en el Bronx he trabajado para la crisis en Nueva York como director del programa de pacifismo en esta parroquia anoche estaba analizando estaba un día pasando el día el día elaborando pensando ¿qué voy a decir? ¿qué es la palabra que el Señor quiere que hoy se traiga? ¿qué quiere el Señor también? esa palabra que yo voy a compartir hoy con ustedes también explique mi vida porque muchas veces cuando nosotros estamos preparando un retiro estamos preparando una clase estamos preparando también un tema el Señor nos choca también a nosotros porque muchas veces esa palabra hoy voy a usar el capítulo Juan que me gusta esto pero a uno comenzar a leer un poco más ¿verdad? a leer un poco más ese biciclo que uno va a utilizar uno se da cuenta que hay algo en uno también que uno tiene que cambiar personalmente y eso es el procedimiento de la conversión nuestra vida es totalmente un proceso un proceso de conversión si es que nosotros dejamos que Jesucristo habite dentro de nosotros para nosotros entender lo que es la misa sagrada para entender los sacramentos edifican la vida de uno tenemos que dejar que el Señor habite en nosotros trabaje en nosotros nos molde de acuerdo como el quiera ¿verdad? y tenemos que tener una relación íntima y personal con Jesucristo si o no lo hay todos en banda en los momentos como dijo el hermano difícil no vamos a ver las gracias del Señor en los momentos buenos todos vamos a poner en banda no lo vamos de verdad de verdad disfrutar y entender porque está la providencia de Dios en lo bueno y en lo malo el catecismo católico es un libro muy importante para nosotros especialmente para un buen católico y él de verdad nos enseña eso yo me yo me sorprendí porque el hermano Juan habló de eso y después un pedo tocó una alabanza sobre alabar durante el momento de sufrimiento y el catecismo católico dice que hay que aceptarlo el sufrimiento tiene que venir porque es parte de Dios también pero también nosotros causamos el sufrimiento nosotros también físicamente y mentalmente ¿por qué? porque nos dejamos lodar en el lodo de pecado entonces no queremos cambiar no queremos perder perdón entonces la mente el corazón está lleno de todos esos dolores de todas esas agobias y eso también es lo que nos hace a nosotros la unción de los enfermos cuando se le da a una persona que está muriendo ese es el propósito sanar esa mente este corazón para poder morir tranquila tenemos que aceptar la muerte mi hermanos es parte de la vida eso nos tenemos que preparar ahora que es el momento prepararnos para una buena muerte tanta abierta llena para recibir a Jesucristo y al Padre que está en el cielo es nuestra enseñanza por eso que le voy a decir ayer tuvimos una reunión con 50 candidatos de confirmación obviamente con los padres de familia y recientemente me ha venido mucho darle esta reflexión de la palabra a los padres de familia pero también obviamente es creo que una palabra que de verdad debe de chocar duramente especialmente en los tiempos que estamos viviendo el efecto de coronavirus no solamente fue una cosa de enfermedad ya ustedes lo saben obviamente está pasando muchas cosas feas políticamente en las escuelas la manera que los seres humanos piensan la manera que los seres humanos hablan la manera que no aprecian la vida la manera que no están dando cuenta que probablemente es un momento para ellos convertir y llegar al camino de Jesucristo y tristemente muchos nosotros hermanos católicos esto va a ser duro siéntense bien agarrados en la silla tristemente nosotros católicos vivimos una fe muy barata vivimos como católicos baratos vinimos a un lugar solamente queremos oír un testimonio quiero oír que una persona sana que estaba cojo se sanó y ya está caminando pero no queremos que nadie le diga hermano de vez en cuando vaya a confesar de vez en cuando ora usted mismo de vez en cuando entregues en la misa no se siente en la misa con el reloj afuera pero cuando el padre va a terminar porque el padre habla mucho no edifícate si tú comulgaste en ese momento no es tiempo para mirar el reloj a ver si tienes que salir de la misa es un tiempo de quedarte sentado hasta que el padre ponga el copón para atrás en el tabernáculo para tú seguir dándole gracias al señor por lo que das en tu vida por lo que das en tu familia entonces ¿qué parte de nosotros hoy católicos realmente vivir? el dogma el dogma la iglesia está hecha de magisterio está hecha de tradición y está hecha plenamente de dogma nosotros los hermanos católicos no queremos estudiar nuestra fe no lo queremos estudiar tenemos tantos libros como el catecismo católico tantos libros santos tantos libros sagrados tantos libros de ejercicios espirituales pero no lo queremos comprar no lo queremos leer no queremos aprender de quien realmente es nuestra madre maría no queremos verdad aprender lo que pasa en el confesario entonces viene un hermano separado y le dice porque usted está confesando con unos sacerdotes entonces usted le dice yo no sé por qué pero si tú vas para el viejo testamento en el libro de los levitos te dice vete a confesar con un sacerdote jesucristo lo pide en el momento que se resucita y entra dentro de ahí y consagra ese sacramento de la confesión la paz esté con ustedes lo que ustedes detengan se detengan lo que no no y se lo dice a Pedro entonces nosotros no leemos no leemos no estudiamos entonces eso es lo que está pasando hoy en día tenemos que de verdad vivir nuestro dogma católico para entender lo que estamos viendo especialmente en los tiempos que estamos hoy que toda una persona habla baba ponen el telefonsito ponen el facebook instagram eso tiene que ser de verdad no no mi hermano averigüe lo que esté leyendo averigüe mire ustedes ustedes supieron de la de la de la jueza suprema verdad que el presidente Trump había elegido ella está mucha gente le están dando muy duro a ella y yo no sé si ustedes muchos de ustedes son bilingües como yo verdad se recuerdan que nosotros tenemos la película Star Wars verdad y en la película Star Wars hay una frase muy famosa donde le dicen a ellos que la fuerza esté con ustedes verdad the force be with you entonces ahora mismo mucha gente le están haciendo burla a esa jueza diciéndole que la dogma esté contigo y que haciendo camiseta porque una persona le dijo oye usted nos da miedo que usted sea jueza una senadora porque usted tiene la dogma con usted que es lo que pasa que muy pedo que tú que es lo que pasa que ella es una católica activa que conmulga todos los días que ora que participa en su iglesia que es una católica fielmente que vive su fe entonces porque ella no ha respondido para atrás porque ella dice el dogma y ven conmigo estoy haciendo lo que dice Pablo en los corintios estoy dejando que Cristo vive en mí para que las personas los vean hoy día estaba hablando yo con mi parroquia en la parroquia donde yo trabajo y él dice oye tú te has dado cuenta que cuando una persona es santa los ojitos le brillan la boquita se le ve diferente y huelen hasta bien es verdad y como dice Juan estaba hablando es verdad nosotros estamos llamados a caminar la santidad no esperar no esperar mire todos los santos católicos usted lee nuestra historia ningún santo católico el día que se murió vino el padre a darle los últimos ojo Francisco dímelo ya tú eres santo ay que bien fueron siglos y siglos después que la iglesia los caminó santo ¿por qué? porque vieron y vieron testimonios de personas que vieron su santidad nosotros estamos aquí para vivir el dogma también yo me voy a comprar esa camisa y quiero caminar y dice la dogma está conmigo me la voy a comprar está bacán y me la voy a poner con los muchachos ojo mira la dogma está aquí porque verdad tenemos que vivir la capa de la santidad el magisterio nuestra tradición y nuestro dogma porque somos muy tenemos un ego muy grande eso venimos a decir Cristo vive en mí no señor Cristo quiere vivir en ti cuando tú dices Cristo vive en mí tú tienes que dejar que Jesucristo edifique tu vida lo que a ti no te gusta que va a ser duro va a ser fuerte dejarlo atrás tú tienes que dejarlo duele yo lo sé mi hermano usted sabe cuántas cosas que a uno le gusta hacer que uno cuando se va aprendiendo uno dice eso no está bien yo no sabía eso entonces uno tiene que comenzar a apartarse de esas cosas eso es la mordura eso es la conversión eso es leer este librito que tú lo puedes comprar en Amazon por cinco pesitos ocho pesitos una librería católica por la zona de la misma iglesia este librito para enseñarte toda la riqueza de la iglesia católica estaba en sus unidos por Juan Pablo II para que nosotros los laicos podamos aprender nuestra fe también muy importante porque cuando usted lee este librito siempre que el evangélico el hermano se paró y nos dice ustedes no leen la biblia que usted sabe que usted sabe todo lo que está aquí es por la institución de la biblia todo lo que está aquí la palabra sagrada está rompida todos los sacramentos que tenemos todo el magisterio que tenemos está dignificada dentro de la palabra de Dios así es que está construida nuestra iglesia vivimos de la palabra vivimos de los sacramentos vivimos del magisterio vivimos del dogma vivimos de la enseñanza hay el sacerdote en la parroquia medio raro que se va a ser ese es el que hay hay el asodipo medio raro que se va a ser ese es el que hay ay que a mí no me gusta como el papa dice que ese va a ser ese es el que hay ese es el magisterio de la iglesia católica Dios siempre pone cierta persona acuerdo al siglo que estamos viviendo too bad like it too bad eso es lo que tenemos que vivir así mismo es eso es nuestra dogma vamos a hablar de esta manera muchos de nosotros tenemos un parro que queremos mucho cuando viene el nuevo párroco el párroco hace cambio hay ese párroco es malo no papá cuando usted está viviendo su fe bien 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 uno lo acepta y yo sé que duele también yo lo sé yo lo sé porque a veces uno ve algo y pasa pero usted sabe que que se va a hacer con fe con amor vamos a aguantar los siete años que tiene o los doce que le den porque como sea tenemos que llegar al mismo camino que el párroco va a llegar a los reinos de los cielos y si tenemos que parar en el purgatorio para limpiar un poquito antes de subir el cielo mejor que estar en los quintos infiernos esa es otra cosa nosotros los católicos tenemos un miedo de hablar de los quintos infiernos no queremos hablar del purgatorio no si igualito la misma manera que el señor habita en nosotros cuando nosotros dejamos que la habita en nosotros la misma manera cuando uno se va yendo fuera de la gracia uno se aleja de Jesucristo uno se aleja del señor y nos podemos llegar en el peligro de condenarnos y cuando morimos ir para abajo para los quintos infiernos es la realidad por eso que está ahí porque es nuestra enseñanza es nuestra dogma mira la persona nuestros abuelos nuestros antepesados tenían una cosa muy importante reverencia a Dios y qué significa eso temer también cuando uno era niño hoy en día no pasa eso pero cuando yo era niño cuando yo me comportaba mal mi papá alzaba la mano de plomero y yo decía wow esa mano está demasiado pesada esa va a quemar mi mamá ecuatoriana que es sacaba su correjita del cuero de vaca y hacía ee 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 y decía ok ahí había el temor de no castigar pero yo sabía que mi mamá y mi papá me amaban entonces cuando Dios habla cuando Jesucristo habla de Cajema cuando Jesucristo dice que se pueden quemar él está hablando con amor yo no quiero que ustedes mis hermanos adoptivos los hijos de Dios se desparezcan de aquí nosotros queremos que ustedes habiten con nosotros los jóvenes siempre preguntan una pregunta muy curiosa ¿por qué entonces hay mucho mal si hay Dios o la sangranada de nosotros? dice porque nosotros tenemos el derecho de elegir si lo vamos a seguir a él o no entonces por eso que hay el mal y hay el bien si o nosotros viviéramos nuestro dogma si o nosotros viviéramos de verdad nuestro magisterio si o nosotros nos dejaron dejaron de verdad enificar en el sacramento de la confesión en el sacramento de la comunión entonces el mundo fuera como los muñequitos de Walt Disney todo contento y happy caminando de mano a mano pero como no todo está dividido porque no queremos creer en la verdad no queremos creer en la verdad la verdad la verdad la verdad quien es la palabra quien es la verdad Jesucristo por eso que él siempre lo dice ahí está como dice Julio y Pedro Jesucristo verdad yo soy la verdad no él no te dice yo soy bonito yo soy bien lindo no yo soy la verdad ustedes saben que cuando yo estaba estudiando etología esto es interesante para que ustedes sepan dicen que no hay ninguna prueba absoluta que Jesucristo se rió como nosotros a carcajada supuestamente dicen que solamente Jesucristo sonrió así y miró con la mirada permanente para saber que él era serio que él estaba aquí para edificar que él estaba aquí para cambiar que él estaba para poner un nuevo testamento en este mundo a edificar para qué para que nosotros podamos subir al reino de los cielos con él si obvimos nuestro dogma muy importante nuestro dogma y eso lo voy a afirmar hoy nuestro dogma estamos muy muy divididos a veces dentro de nuestra iglesia también entre muchos creyentes no yo voy por aquí voy por allá porque no hay dogma si hay dogma todo católico pensar firmemente en el mismo camino por eso que Jesucristo lo decía ni derecha ni izquierda en el medio por eso que en Apocalipsis lo dice o si o no te vomito te vomito entonces mantente en el camino firme mantente en el camino de la verdad no importa lo que venga no importa lo que te vaya a llamar esa atracción a la izquierda no tú tienes a Jesucristo en ti tú eres confirmado tú tienes el sello del Espíritu Santo tú comulgas deja ese cuerpo de Cristo ese tabernáculo que vive en ti ese Espíritu Santo que no mucha gente se cree que el Espíritu Santo es una vocación solamente en el ciclo de la oración ven Espíritu Santo no 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 como dijo el hermano Juan y de aquí el Espíritu Santo confirmado está aquí eso es nuestra conciencia deja que él te abre deja que él camine contigo deja que él te guíe a lo que tú tienes que caminar muchas cosas que nosotros no sabemos mucho ¿verdad? tenemos muchos dogmas en la Iglesia Católica y son dogmas importantes importantes yo hice una listita corta porque son muchas pero la dejé en ese escritorio la voy a buscar ahora mismo ok lo encontré dice el dogma sobre la Virgen María una muy importante muy importante lo que es la Inmaculada Concepción la María Madre de Dios María siempre Virgen la María no es Virgen le dice a los hermanos no chuchu cállese usted no sabe nada insunción de la Virgen María cuando subió a los cielos para arriba importante la Iglesia es infimable nunca está incorrecta yo oigo muchos católicos ay pero yo no sé eso del censamiento está bien yo no sé tenemos que adaptarlos a la nueva way a la nueva way a la nueva way no hay ni otra way la way way es la correcta way to the right way oíste no cuando tú vas manejando no te dice turn this way don't turn dice porque te va a chocar exactamente eso camina el way que te dice la Iglesia Católica ¿verdad? el bautismo el sacramento verdadero que edifica que perdona el pecado original y nos entra a miembros de la Iglesia Católica se necesita la confirmación es verdadero y propio sacramento sacramento dentro de mí la confirmación habita aquí conciencia corazón para vivir bien ¿verdad? la Eucaristía es verdadero mucha gente dice ¿tú estás seguro que está eso ahí? no papá es verdadero por eso que se guarde en el tabernáculo para tú sentarte a orar al Jesucristo cuerpo dentro del tabernáculo ¿ok? es verdadero verdadero y instruido por Jesucristo seguro que sí en la última cena Jesucristo lo partió hagan esto en memorial mío ahí está instruido por él ¿ok? oh wow el que ay Dios mío el que son pareja miren que no sea un anillo de civil que no sea de civil que sea matrimonio la sacramento del matrimonio el sacramento del matrimonio es un sacramento igualito que la ordenación del sacerdote un sacramento de servicio los celebrantes del matrimonio en una boda somos nosotros la pareja el padre es el testigo y eso es lo que falta hoy en día nosotros vivimos dentro de la iglesia y no nos queremos casar no queremos criar nuestros hijos en una iglesia doméstica del hogar por eso es que los hijos hacen los sacramentos y se desaparecen no regresan porque dentro de la casa no habita el sacramento del matrimonio entonces cuando un niño se le abre el sacramento del matrimonio y el niño regresa para la casa el papá le dice oh I don't know entonces ¿cómo el niño va a ver el ejemplo? para que ustedes sepan el catecismo católico de la iglesia católica dice que el padre de familia el padre de familia rompe el cuarto mandamiento cuando no enseña la fe de su hijo en su hogar rompe el cuarto mandamiento ¿por qué? porque dentro del voto bautomismal que usted hizo con su hijo usted consagró su hijo lo prometió a Dios se lo entregó a él y usted mismo dijo yo lo voy a criar católico pero ¿qué pasa? nosotros cuando bautizamos a los hijos no nos recordamos porque cuando estamos bautizando a los hijos estamos diciendo ay el padre va a terminar porque a las ocho que tenemos que estar en el baile y el compadre usted puso todas las cervezas en la mesa compadre usted compró los whisky se olvida que estamos haciendo un voto ay dame tirarme la foto espérate la corbatita dame tirarme un selfie entonces no estamos pendientes a lo que estamos haciendo no estamos pendientes entonces el labor del padre de familia cuando un padre de familia se casa por la iglesia católica el propósito de ello es llevar el dogma de la iglesia católica dentro de su casa ahora las enseñanzas más plenas se hacen en el programa de catecismo pero usted tiene que empujar a sus hijos a llegar nosotros tenemos un programa donde en el programa de nosotros los niños que vienen en el segundo grado para hacer la primera comunión se quedan con nosotros hasta el octavo grado no se van se quedan con nosotros hasta el octavo grado para ayudar al padre de familia que los niños mantengan una fe contra una abria cuando vayan en su niñez y ya cuando estén en el octavo grado la esperanza de nosotros es que ellos se queden en el grupo de los jóvenes a veces mi hermano yo tengo servidores que vienen a donde mí y me dicen pero usted seguro que mi hijo tiene que hacer ese tiempo porque yo vengo para la iglesia todos los días y yo sirvo y yo papá papá y yo le digo y su hijo viene a la iglesia todos los días lo veo a su hijo poniendo silla y mesa con usted ay no entonces cada tiempo debe deje que su hijo aprenda su fe para que él pueda crecer individualmente con Jesucristo con amor y ser canillo siempre mantener tenemos que vivir nuestro dogma tenemos que vivir nuestro dogma la enseñanza por favor vamos a pronunciar la palabra tengo dogma tenemos que hacerlo porque así que vamos a edificar nuestro país y nuestro hogar y mantener la unidad entre todos nuestros hermanos como debe ser en un solo cuerpo amando la misma cosa viviendo la misma cosa caminando la misma cosa y no lleno por el wrong way pero el right way el camino llegando al que dice yo soy la verdad por eso que en el evangelio donde Jesucristo habla del verdadero vivir yo soy el verdadero vivir mi papá es el veñador él dice quédate conmigo permanece conmigo sino tristemente mi padre te sacará y te quemará como se quema todo lo seco por eso que Pablo dice dice en Corintios ustedes no creen que en nosotros vive Jesucristo él explica en Corintios edifícate deja que Jesucristo viva en ti por eso que él dice yo ahora estoy muerto para que él viva en mí para yo edificar todo y para concluir porque si yo me quedo aquí nos vamos a las 12 de la noche porque a veces los temas son muy largos ¿no verdad? lo que hice hoy fue le invito a ustedes hermanos que están aquí que compren el Catecismo Católico vayan a unos websites buenos auténticos y aprendan su dogma esto fue simplemente un resumen el dogma de nosotros es grande pero le dejo hoy con una reflexión que hoy en día me está tocando muy duro a mí también en mi corazón y lo he estado compartiendo con los padres de familia ¿verdad? porque creo que es mejor compartir esto con ellos me ha llamado la atención mucho a mí especialmente como estamos viviendo hoy en día ese famoso diábolo que Ponzo Pilato tiene con Jesucristo muy famoso y lo voy a leer y ustedes mismos grávesenlo en su mente y analícenlo que es muy importante no dejemos que esto sea una lectura de la Semana Santa porque tiene algo muy importante que decir Ponzo Pilato ¿verdad? como ustedes todos sabían era un gobernador encargado de esa zona donde a Jesucristo le habían llevado para que tenga su juicio entonces él tenía un problema político él no quería tener problemas con César y no quería tener problemas ¿verdad? con los fariseos y los escribas porque de una manera u otra ellos eran el gobierno de los pueblos judíos que estaban ahí entonces los fariseos se le llevan a él cuando se escriba no quieren entrar al templo lo van a condenar pero no quieren entrar al templo porque no quieren ni purificarse porque ya viene la purificación pero se lo entregan a Ponzo Pilato entonces Ponzo Pilato le dice oye ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿qué es lo que ustedes quieren de mí? oh que lo crucifiquen que esto y la otra y lo comienzan a llamar todos los huizos ya ustedes saben eso ¿verdad? todas las culpabilidades todas las cosas y le dice yo no encuentro culpa en este hombre ¿qué es lo que hace él? ¿verdad? él suelta a Barabás todavía quieren que lo crucifiquen ¿verdad? obviamente primero antes de soltar a Barabás él lo manda para que lo castiguen solamente para castigarlos o uno lee bien la escritura solamente Ponzo Pilato quería que se le castigara para soltarlo la esposa le dice a él ten cuidado con este hombre soñé con él eso le chocó a Ponzo Pilato dice bueno pero él está en su rango político si o él no hace esto César lo puede matar y los fariseos y los escribas hacen una revolución de problemas él va y él tiene un delagro con Jesucristo y Jesucristo le dice a él mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los unidos pero mi reino no es de aquí Ponzo Pilato piénselo Ponzo Pilato dice ¿con qué me salto ahora? y Pilato le dice o seas que tú eres rey Jesús le contesta a él tú lo dices yo soy rey para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo todo el que es de la verdad diciendo todo el que vive su dogma todo el que vive sus sacramentos todo el que vive su fe auténticamente escucha mi voz presten atención Jesucristo la verdad le está hablando a Ponzo Pilato le está hablando a él y Ponzo Pilato le pregunta la pregunta más bruta que hay en todos los siglos del mundo ¿qué es la verdad? Jesucristo no le contestó lo ofreció lo crucificaron murió resucitó y Pilato nunca supo la verdad es tiempo de nosotros saber la verdad entonces en este tiempo Jesucristo en este tiempo ¿no verdad? ahora mismo vamos a entrarnos en oración en una oración humilde una oración de un pecador ¿no verdad? porque eso es lo que nosotros somos pero creemos en la verdad sabemos que él va a edificar nuestra vida en este momento nosotros le vamos a pedir a ese Espíritu Santo celestial a ese Espíritu Santo que fue indicado la primera vez por el Padre que por el agua y el río flotó buscando donde llegar después ese Espíritu Santo se reveló a través de Jesucristo en el Evangelio y después dijo a nosotros en el Pentequique el que escucha la verdad recibirá el Espíritu Santo nosotros te decimos a ti Espíritu Santo yo sé que tú estás aquí en nosotros no hay que decirte a ti bienvenido seas porque tú estás aquí no hay que pedir y vengas tú estás aquí pero hoy Espíritu Santo te pedimos edifica mi vida Espíritu Santo edifica mi vida Espíritu Santo cambia mi vida Espíritu Santo hazme en huevo Espíritu Santo hazme caminar el camino verdadero yo te que ayúdame a no pecar más ayúdame a pedir perdón y desarmamento necesario Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo fluye Espíritu Santo fluye Espíritu Santo a veces nosotros pedimos sanación física pero teníamos que pedir nación de la mente alma espiritual para ver la gracia de Dios en nosotros fluye Espíritu Santo habite Espíritu Santo manifiestate Espíritu Santo para que nos hoy en este día en este momento está tan difícil y que nos ven ven Espíritu Santo oh Espíritu Santo Señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí Espíritu de Dios Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Con todo tu poder Úngeme Señor Dile guíame Señor Guíame Señor Encamíname Señor Encamíname Señor Con todo tu poder Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor De tu precioso amor Mi Padre Como dice esta canción Lléname Lléname Número 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 Ayúdanos A caminar Una conversión constante Porque no importa el tiempo El momento En que nosotros Vamos envejeciendo Siempre vamos Y necesitamos Guía tuya Para estar preparado Para nosotros Yo sé que estás aquí Confírmalo conmigo Mi hermano querido Que me escuche Yo sé que estás aquí Siente su presencia Él está ahí contigo Nunca te ha dejado solo Yo sé que estás aquí Espíritu de Dios Yo sé que estás aquí Yo sé Yo sé que estás aquí Porque te siento en mí Yo sé que estás aquí Con todo tu poder Libérame Libérame Señor Libérame Señor Libéranos Padre Celestial Libéranos de todo Libérame Señor Libérame Señor Libérame Señor Libérame Señor Libérame Señor sé que puedes amarme sé que puedes liberarme sé que tienes el poder Señor para hacer lo imposible sé que puedes amarme sé que puedes liberarme sé que tienes el poder Señor para hacer lo imposible bendito Jesús la verdad la verdad hecha cara tu cuerpo sangre dignidad Señor Jesús que todos los días se nos da es la verdad la verdad que entra en cada uno de nosotros si la aceptamos si te vemos a ti Señor Jesús ahí en la Sagrada Eucaristía yo sé que estás ahí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí con todo tu poder adelante mi hermano Luis sé que nada es imposible para ti sé que puedes sanarme con tu amor envía hoy tu espíritu Señor que brille mi alma cual crisó sé que nada es imposible para ti sé que puedes sanarme con tu amor a providencia tuya ese amor es grande padre se ha visitado ninguna como eres tu madre una 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 creo hermano creo hermano él está aquí su bendición es que yo amén yo quémame Señor con el fuego de tu amor quémame Señor con tu fuego libérame Señor con el fuego de tu amor libérame Señor con tu fuego díame Jesús en este momento purifícame Señor con el fuego de tu amor purifícame Señor con tu fuego sáname Señor déjalo que químelo que te sale deja que haga todo lo que él tenga que hacer en ti perjú cosa díame déjame 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 tienes que decir como yo estoy muerto estoy crucificado para que el vive deja lo que el sabe deja que el vive todo lo que el le gusta para que tú puedas escuchar la verdad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo te estoy llamando vamos conmigo él está aquí contigo pero llámalo, invócalo pídele al Espíritu Santo en este día que venga, dile porque queremos darle gloria gloria y alabanza al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo dice Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo te estoy llamando porque quiero darte gloria a toda hora porque quiero darte gloria solo a ti porque quiero darte gloria a toda hora porque quiero darte gloria solo a ti te necesito dile a Jesús dile al Espíritu Santo te necesito te necesito Espíritu Santo te necesito te necesito en mí te necesito Espíritu Santo adelante mi hermano querido seguimos pidiendo la fuerza y ese poder del Espíritu Santo que se haga presente mucho más presente en nosotros está aquí con nosotros pero queremos más que todo que toque a esas personas que en este momento están en sus casas mirando escuchando aquellos que no se han acercado mucho a ellos que están ahí a los que están enfermos en la cama en este momento Espíritu Santo ve llénalo ve Espíritu Santo tú lo puedes hacer nada es imposible para ti nosotros estamos intercediendo estamos pidiendo mi Dios que vaya que vaya y toque esos corazones esos corazones que no conocen la verdad tuya tu verdad que no te conocen a ti Jesús la verdad vive ver Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo te estoy llamando porque quiero darte gloria a toda hora porque quiero darte gloria solo en ti porque quiero darte gloria a toda hora porque quiero darte gloria solo en ti en este momento yo voy a pedir por alguien tengo en mi corazón a alguien aquí muy cerca de mí es una persona muy querida aquí en esta casa yo voy a pedir yo sé que todos pueden pedir por ustedes los que están pero yo voy a pedir aquí para que todos se unan en esta oración por el padre de Maggie mi esposa por don Francisco Leiva en este momento Señor Jesús yo te voy a pedir que tú vayas que envíes tu Santo Espíritu dice que como el capitán romano yo estoy así solo una palabra tuya bastaría Señor tan solo una palabra un momentito una sílaba tuya Señor si yo quiero si yo estoy seguro Señor que él sentiría tu presencia en este momento así como todos aquellos hermanos hermanas padres hijos que están enfermos en este momento en el hospital una sola palabra tuya oh Dios envía tu Santo Espíritu allí y a tu voluntad mi Dios que sea tu voluntad que se haga tu voluntad Señor Jesús en ellos pero que tú estés ahí que sea tu voluntad mi Dios porque quiero porque quiero darte gloria a toda hora Señor porque nada es imposible para ti ve y bendícele ve y bendícele ve y bendícele ve y bendícele Espíritu Santo todo lo puedes no puedes nada es imposible para ti todo lo puedes Señor todo lo puedes tú eres todo tú eres el tronco del filo del árbol que nosotros quedamos tú eres toda la semanjante tú eres el piso que nosotros la tierra que nos quedamos todo lo puedes bendícele Señor bendícele Jesús bendícele mi Dios todo lo puedes tú te voy a pedir también oración en Facebook hay bastante personas conectadas hermanos y hermanos te quiero decir en el nombre de Jesús que avivemos esa fe muchas veces pensamos que si no mencionan el nombre de aquí porque en mi oración o si no mencionan la petición no no Dios no es como nosotros aún no está nuestra palabra en nuestra boca cuando ya es la que tú dices oren por esto por aquello por lo otro ya se unan a ti en esa oración porque tú eres tú y Dios tiene un 9-11 a diferencia de que este 9-11 aquí nos preguntan cómo está qué le dio dónde cayó y si hay que llamar a la policía y si hay que mandar a la ambulancia no solamente te preguntan como al leproso quiero que me líquen quiero que la líquen él quiere que haga por ti a que yo vea señor el diálogo es corto pero tiene que ser con fe así que esas peticiones así que esas peticiones que están ahí en Facebook mi hermano y mi hermana yo te aseguro en el nombre como comunidad de oración también nos unimos cada día en oración a ustedes pero demos gracias a Dios sobre todo demos gracias a Dios porque esas oraciones están siendo contestadas a la manera de Dios al más eterno de Dios yo lo creo por eso vamos a unirnos a los labios de Jesús y al corazón de Jesús con esta oración que no solamente es una oración sino que es un programa de vida también y que debería de ser el modelo de todas nuestras oraciones porque a veces son solamente sabemos decir pedirle a Dios y sin embargo no nos damos cuenta que la oración del Padre Nuestro hemos santificado sea tu nombre Padre Nuestro venga a tu reino y ya en la cuarta parte estamos en el nombre de Jesús por eso te pido en el nombre de Jesús y con Jesús y con María aquí con nosotros y ahí contigo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y de la misma manera que el sacerdote en esa procesión besa el altar que es la prefiguración es Cristo ahí Cristo que es altar que es víctima y sacerdote y también en la salida da ese beso de la iglesia que somos tú y yo porque eso es lo que el sacerdote representa en ese momento también empezamos saludando a nuestra madre con el rosario y donde está el hijo ahí está la madre él nos la regaló en la cruz y nos la regaló como la madre de siempre por eso con el ángel Gabriel y también con Santa Teresita que está allá unida en la gloria de Dios Padre junto a la madre María también nuestra patrona de la iglesia católica de Usai Santa Teresita de Lexus esa patrona de las misiones esa que comparada con la santidad decía yo me quiero ser santa pero al ver los demás santos lo veo a ellos como esa montaña que se eleva hasta el cielo mientras que ellos son un granito de arena que todos pisan pero también dice Dios no inspira un deseo que no se pueda superar porque él da la gracia para concederlo por eso le decimos a nuestra madre Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el hermano Luis Lugo no sé si quería decir algunas palabritas antes de como laico comprometido y como bautizado que se le ha consagrado a usted para Dios y a todos bautizados como sacerdote profeta y rey también yo sé que que Dios le da esa autoridad en esta noche para bendecirnos a usted y a cada uno de nosotros si 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 quiere decir algunas palabritas no sé no no primeramente muchísimas gracias por haber invitado a compartir esta palabra que yo sé que también es algo que yo recibí personalmente como yo le digo a ustedes cuando uno prepara un tema un canto que uno canta ese canto le toca a uno espérate estoy cantando esto probado estoy compartiendo esto ok parece que necesito algo entonces siempre me gusta compartir la palabra para yo mismo aprender para poder también ver tantas personas que viven su fe que aman su fe y yo de verdad le digo muchísimas gracias por haber invitado hoy para compartir simplemente algo que no es mío verdad pero que como tú dices como laico conservador tenemos que compartirlo tenemos que compartirlo porque necesitamos que nuestro mundo en estos tiempos sea edificado por la palabra del señor que nosotros caminemos a la verdad a la verdadera verdad que Jesús Jesucristo como está diciendo Bufedo ahí atrás en el cuadro pero muchísimas gracias entonces bueno vamos a pedir entonces una bendición a nuestro Padre Celestial verdad que el Padre Celestial siempre nos acompaña a nosotros que nos ayuda a vivir el caminar siempre que él desea que nosotros sean el caminar que él desea de llegar a su hijo ese caminar que nos lleva al cielo conjunto con él que el Padre Celestial hoy y siempre venida a nuestras casas nuestros amigos el amigo Francisco nuestro hermano Francisco verdad que se puso en oración y todos los hermanos que hoy dentro de nuestro corazón le pusimos en intención entonces recibimos esa bendición con la sangre pura de Jesucristo para que limpie todo y que Satanás se aleje de nosotros y no nos deje caer en ningún pecado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias mi hermano no, gracias a ustedes Wilfredo gracias mi pana no sé dónde está hace rato que no te veo hace rato que no te veo vamos a ver que quiere decirnos Dios a través de la coordinadora para ese hermano Luis Lugo y para nuestro hermano Wilfredo Ortiz quítenle el mute y todos los que estén ahí buenas noches ¿cómo está hermano Luis? Dios le bendiga buenas noches bueno, primeramente como dije al comienzo y me ha tocado mucho en su predica en la música de Wilfredo cuando Wilfredo decía invocaba invocaba al Espíritu Santo a que vaya a todos esos lugares a sanar a los enfermos a levantar al que está caído al comienzo pedí oración por el hermano Pablo Bayona un siervo incansable que nos ha dejado muchas enseñanzas a nosotros a los católicos para que el Señor le sane para que el Señor le levante y también por un jovencito 25 años José Andrés Marte también pedimos oración por él para que sea sanado de cáncer a la jovencita Jackie Minchala también Laura Ventimilla a todos los que me están escuchando para que nos unamos en cadena de oración también por el suegro de Wilfredo también pedimos oración y que le digo yo hermano me ha dejado unas enseñanzas muy bonitas gracias que el Señor le utiliza grandemente yo sé que el Señor habló a través de sus labios para nosotros esa semilla esa palabra sembrarla y dar fruto en abundancia yo sé que no va a ser la primera vez hermano yo sé que le voy a seguir invitando otra vez hermano Luis gracias que Dios le bendiga que María Santísima también arrope bajo su santísimo manto a usted y a toda su familia y a su ministerio a usted Wilfredo pues como siempre también gracias con su música el que el que ora o el que canta lava dos veces como que dice San Agustín verdad y nos gozamos con su música que el Señor también le bendiga rica y abundantemente y a todos los que están conectados a mi familia en Ecuador en Santo Domingo en todos los lugares que Dios les bendiga y si Dios lo permite pues el próximo jueves nos estaremos otra vez reuniendo a las 7 de la noche no se nos vayan todavía Luis Luis que no te hay un momentito a los servidores perdón a los servidores de Santa Teresita del grupo de oración también damos gracias a Dios por cada uno de ellos porque en medio de esta crisis pero que estamos más que en crisis también hemos seguido perseverando en ese sí a Wilfredo no tenemos que decirle mucho porque Wilfredo viene siendo como una de las columnas que yo utilizo para fundar esta comunidad de Jesús Fuentes de Agua Viva Gloria a Jesús no sé si Wilfredo quiere invitar a los que están conectados ahí algún ministerio que esté en las redes sociales Wilfredo porque voy a voy a dar un anuncio para ya concluir para respetar el tiempo de las personas que están ahí yo invité yo invité a casi todos los grupos donde estoy integrado y todos están aquí respondiéndome que se acabó le doy gracias a Dios por el hermano Luis wow Luis cuánto tiempo no te veía oye lo otro esto es para ti Luis escucha esto es nuevo y yo quiero que también mis hermanos que están escuchando en este momento conozcan esto que es una oración de la iglesia y que yo le puse música lo único que hice fue ponerle música el Señor nos regaló eso y dice así dice Cristo Señor de la noche que disipas las tinieblas cuando los cuerpos reposan sé tú nuestro sentinela Cristo Señor de la noche que disipas las tinieblas cuando los cuerpos reposan sé tú nuestro sentinela después de tanta fatiga después de tanta rudeza acógenos en tus brazos y danos y danos noches serenas si nuestros ojos se duermen que el alma esté siempre en vela Jesús cierra nuestros párpados para que cesen las penas y la última parte dice así y al despuntar y al despuntar el alfa otra vez con fuerzas nuevas tenemos gracias oh Cristo por la vida que comienza esta vida comienza cada instante cada minuto cuando tú conoces Cristo Señor de la noche que disipas las tinieblas cuando los cuerpos reposan de tu nuestro sentinela amén para mi hermano Juancito adelante nuestra iglesia ya con esto nos despedimos nuestra iglesia es rica es inagotable en doctrina en la palabra porque es madre y es maestra y estamos escuchando la proclamación del evangelio según San Luz que es la misa devocional diaria sabemos que es la dominical está Mateo porque estamos en el ciclo A y dice en el evangelio de ayer habían tres maneras de que un llamado de Jesús y un ir hacia Jesús y el primero le dice maestro yo iré contigo donde quiera que tú vayas y Jesús le dice las zorras tienen su madriguera y las aves tienen su nido el hijo del hombre no tiene ni donde rescotar la cabeza a uno le dijo ven sígueme y el otro le dice déjame enterrar a mi padre déjame enterrar a mi padre deja que los muertos enterran a los muertos tú ven y sígueme y predique el evangelio al otro le dice yo quiero seguirte oh pero tengo que primero ya despedirme de mi familia el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí no es digno de reino pero hoy nos dice a nosotros a usted y a mí que después de eso Jesús envió a 72 discípulos no mencionó los nombres de los de 72 acuérdate que el número en la biblia no es de matemáticas sino de valoración lo que quiere decir que el valor de ese número es donde estamos tú y yo en este momento somos enviados yo no sé qué tú vas a hacer con este mensaje que Dios ha sembrado en tu corazón si te va a quedar con él solamente o si va a ir como obrero de la viña que es abundante la mies a preparar los lugares donde Jesús quiere estar porque eso hizo él con ellos lo envió a lugares donde él iba a ir primero como esa avanzada que manda muy larga la distancia muy larga la distancia los presidentes mandan una avanzada para que preparen el terreno donde ellos van a estar nuestro presidente es Jesucristo y usted y yo somos soldados de Cristo y embajador de su reino preparemos el camino del Señor como Juan el Bautista y los martes tenemos el rinconcito de bendiciones a las 8 y 30 de la noche todos los martes que Dios nos permite 8 y 30 de la noche Facebook Live Juan la Antigua Mañana nuestra hermana María del Carmen Parrales en RCC lanzando Red de María del Carmen el grupo el mega grupo virtual a la una de la tarde así que no tenemos excusa él siempre está tocando la puerta nosotros tenemos la autoridad y el abendrío para entregarle la llave y que él entre siempre en nuestro corazón Wilfredo Wilfredo este gozo que yo tengo el mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puedo quitar eso es eso oye lo que quiere ok ahí va saludos a todos los que están bendiciones a todos y saben que un abrazo del grupo de la acción alábalo con tu corazón porque el corazón es que está la verdad este gozo que yo tengo el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio este gozo que yo tengo el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar y como no me lo dio no me lo puede quitar gozo, gozo, gozo gozo yo quería pero lo buscaba donde no lo había gozo, gozo, gozo gozo yo quería pero lo buscaba donde no lo había pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el gozo del que yo quería pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el gozo del que yo quería cadenas tenía cadenas tenía cadenas tenía pero Cristo la rompió cadenas tenía yo cadenas tenía yo cadenas tenía pero Cristo la rompió las cadenas que venían me las puso Satanás y en el nombre de Jesús hoy ya no la tengo más las cadenas que venían me las puso Satanás y en el nombre de Jesús hoy ya no la tengo más dile gozo 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 yo quería pero lo buscaba donde no lo había gozo 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 yo quería pero lo buscaba donde no lo había pero vino Cristo el dador de la vida y me dio y me dio del gozo del que yo quería el medio del gozo del que yo quería el medio del gozo y medio a María también gracias mi padre cuídate mucho mi hermano querida igualmente nos vemos algún día por ahí bueno buena noche gracias gracias mi padre bye bye gracias 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 gracias